Tributas, autoridades presentes aquí, la verdad que me da mucho gusto tener la oportunidad que la historia me permite a mí inaugurar este aeropuerto porque como dijo Walter, nuestro alcalde, en algún momento de mi vida he vivido acá, en toda esta zona, cuando era soldado, en la época del conflicto, en el año 95, yo estaba acá y recuerdo cuando he ido con mis soldados a Namballe, teníamos que recorrer la carretera de Jaén que estaba llena de huecos había que pasar por Tamborapa y seguir hasta San Ignacio y ahí íbamos a Namballe de acá a San Ignacio eran más o menos 4 o 3 horas, 3 o 4 horas y de San Ignacio a Namballe eran más o menos unas 3 horas también así se recorría el país, las carreteras llenas de huecos y este aeropuerto, en realidad era un aeropuerto alterno al valor porque cuando estábamos trabajando en el milagro, los hércules llegaban al valor entonces, el problema era, cuando uno vive aquí, se da cuenta de los problemas y de las necesidades por ejemplo, la necesidad de un aeropuerto, Pepe Gallardo lo está diciendo ¿cuántas horas es si uno quería ir a Lima? tenía que salir a Chiclayo, ¿no? 6 horas tenía que salir a Chiclayo y ahí, o ya, ahí esperaba ya un vuelo o si no, irte por Tarapoto así estábamos y esta zona es muy importante por el café, por el arroz, por el cacao que producen entonces, colocarles una carretera que llegue hasta el río Canchis el puente de la balsa la balsa del puente de integración todo ha faltado probablemente creo que había un problema de un kilómetro por fallas geológicas o otros problemas que había que hacer levitamiento porque la vía estaba pasando justo por el centro de Namballe cuando lo hicieron, creían pues que Namballe no iba a crecer pero Namballe ha crecido y va a seguir creciendo y todavía tenemos que hacer una carretera que salga por ahí que siga por el curso del río hacia Piura entonces, todo eso se tiene que hacer y dentro de esta política de infraestructura el aeropuerto este aeropuerto va a resolver el problema de transporte aéreo no solamente de Jaén por eso en realidad el aeropuerto no solamente es de Jaén con el permiso de mis compatriotas también es de San Ignacio también es de Cutervo también es de todas estas provincias que están acá y que requieren aeropuerto porque si no tienen que irse hasta Chiclayo y eso no es justo por eso no me cansaré de señalar que para gobernar un país hay que tener fuerza hay que tener firmeza pero también hay que tener la capacidad de recorrerlo porque tú no puedes amar lo que no conoces así como ustedes aman su apellido porque saben quién es su padre conocen la historia de su familia cómo se ha hecho desde abajo así también para amar al país y poder gobernarlo con amor hay que conocerlo y eso es algo que agradezco al ejército que me ha permitido a mí ser soldado y recorrer todo el país levantar brazos los licenciados del ejército muy bien ahora los desertores por ahí habrá algún siempre hay uno en fin pero tenemos que seguir construyendo más infraestructura hoy día Pepe les está hablando de lo que es la red dorsal de fibra óptica y dirán pues ¿qué será esa cuestión? pero la red dorsal de fibra óptica en banda ancha te va a dar internet de alta velocidad te va a permitir tener cobertura de telefonía donde antes no había telefonía en Namballe no había telefonía hoy día ya la tienen y en muchos pueblitos del interior no había telefonía nos hemos preocupado de hacer los puentes y ahí hay una anécdota que era el puente en Puerto Ciruelo y en San José de Lourdes sobre el Chinchipe a los dos alcaldes les dijimos esa vez vengan por este camino uno fue por el camino que les dijimos y hoy día ya tiene su puente y esos balseros que antes cruzaban inclusive al ganado lo amarraban de la cabeza al bote y lo llevaban así cruzando el Chinchipe o esas balsas que llevaban las camionetas y que muchas veces se cae la camioneta eso ya se acabó ahí ahora yo veo colectivos veo mototaxis y ahora sí ¿qué me dice Puerto Ciruelo? la carretera hacia adentro hay que trabajar esa carretera hacia adentro hay que seguir y vamos a apoyar a San José de Lourdes para que salga su puente también porque no puede ser de que San José de Lourdes una zona tan hermosa no pueda todavía tener un puente esas son las cosas que tenemos que avanzar nosotros es por esto que nos preocupamos en la infraestructura y este aeropuerto tiene que tener vuelos comerciales por eso ya Pepe inmediatamente adelantándose a lo que le van a pedir ya está concesionando para que vengan empresas aerocomerciales a hacer vuelos porque aquí hay gente que requiere eso aquí hay pequeña industria aquí hay gente que está exportando café cacao arroz así que tenemos que sacar adelante a todos los pueblos de Bellavista y Jaén etcétera por eso que también queremos poner avanzar con el puente este sobre sobre el Marañón pero eso tiene que avanzar tenemos que avanzarlo Walter para que haya siquiera un perfil porque eso no se va a construir en la noche de la mañana pero hasta el último minuto voy a esperar a Walter para que me entreguen el perfil y trabajarlo lo mismo con el hospital de Jaén que está al 95% y me da pena que no pueda inaugurarlo yo porque le dimos la plata al gobierno regional y ahora hay un entrampamiento ahí está al 95% con equipamiento encajonado ojalá que esto se pueda resolver pronto porque no solamente es el hospital para Jaén es para toda esta zona porque es un hospital de última generación lo que le estamos poniendo a Jaén porque la gente se lo merece por eso es que ya a días de terminar nuestra gestión de gobierno quiero decirles como parte de mi experiencia que no tienen que decirme gracias Walter me ha dado las gracias pero en realidad yo tengo que agradecerles a ustedes más allá de la medalla que me ponen como huésped ilustre voy a seguir trabajando por Cajamarca y por Jaén para que me considere no huésped sino hijo hijo de Jaén vamos a seguir trabajando entonces quiere decir que todavía hay más cosas que hacer pero además de eso también quiero reconocer el valor de la familia y les digo Nadine no ha podido estar hoy día presente porque está trabajando conmigo de la mano pero les mando un fuerte abrazo a todos ustedes porque a pesar de todos los obstáculos que nos ponen seguimos trabajando somos una familia que nos mantenemos unidos fuertes enfrentamos la tormenta que nos quiere distraer para que ya nos sigamos trabajando y nos dedicamos a otras cosas porque hay gente que no quiere el progreso del país hay gente que tiene miedo y comienzan inmediatamente al que avanza a tratar de ponerle cabes y eso no lo vamos a permitir nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último minuto de este gobierno para dar una oportunidad construir oportunidades que es lo que requiere Cajamarca en Cajamarca hemos invertido más de 5 mil millones de soles mucho más de 5 mil millones de soles estamos invirtiendo en Cajamarca porque la estamos articulando con carreteras porque estamos colocando colegios de alto rendimiento porque estamos invirtiendo en centros de salud y hospitales porque estamos construyendo puentes y modernizando aeropuertos porque estamos dando programas sociales que antes no había en el del Perú Pension 65 Jalihuarma Beca 18 todo el sistema de becas Tambos Jacu Guiñay y tantos otros programas hemos creado en este gobierno más de 35 programas hoy día el Perú es el país líder en política social en toda Latinoamérica con estas políticas y que además no le hemos entregado al partido de gobierno le hemos tecnificado para que sean eficaces y eficientes y que llegue a la gente más pobre porque si algo nos interesa a nosotros es a defender a los de abajo a la gente que hoy día no tiene oportunidades a los hijos de los agricultores a los hijos de los campesinos en el área rural a ellos tenemos que defenderlos es por esto que también no hemos descuidado las obras de saneamiento cuando llegamos a gobierno una de cada tres familias en el área rural tenían acceso al agua potable hoy día más de dos familias tienen acceso al agua potable y eso es una revolución la revolución del agua y también dentro del legado que estamos construyendo está también la política educativa una política en la cual de 2.9% del Producto Bruto Interno hemos hoy día avanzado al 4% del Producto Bruto Interno de 12.000 a 13.000 millones que antes se ponía el presupuesto de educación hoy día le estamos poniendo 24.000 millones de soles a educación porque sin educación no salimos adelante la educación es la clave para romper la pobreza por eso nos estamos preocupando y estamos invirtiendo en lo que es educación superior y en los colegios por eso es que tenemos que seguir avanzando para dar la oportunidad a nuestros jóvenes a que tengan educación de superior educación de calidad educación universitaria eso es lo que estamos trabajando día a día ayer hemos estado entre Iquitos y Nauta en el pueblo de 28 de Abril inaugurando un colegio de selva hace años el Perú era pobre y además de ser pobre estaba convencido de que era pobre y por eso es que hacían para cualquier sitio sea selva sierra o costa el mismo tipo de colegios sin tomar en cuenta el calor sin tomar en cuenta el frío hoy día estamos inaugurando colegios para selva y hoy día estamos modernizando los colegios de la sierra nosotros ya no queremos ver esos pueblos donde llegas un pueblito y lo que más te llama la atención por la modernidad es el palacio municipal hoy día queremos cambiar esa geografía y ese paisaje lo que más nos debe llamar la atención y sorprender gratamente en un pueblito es su colegio eso quiere decir que hay un gobierno que se preocupa por la educación y hay padres de familia que también se preocupan por la educación de nuestros hijos esa es la tarea nacionalista que estamos construyendo nosotros y por eso vamos a continuar trabajando por Jaén por San Ignacio Cuterbo Chota por todas las provincias de Cajamarca para sacar adelante a nuestro pueblo cajamarquino